4.38 minutos, el sol de la tarde. Hay una información que llama la atención. El contenido de esta información llama la atención, Luis José. Sí. Yolanda. A ver. Porque dice que el ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, dijo que el 85% de los colegios que aumentaron sus tarifas para el próximo año escolar contaron con la anuencia de las asambleas de padres y que la próxima semana se reunirá con los directivos de los colegios privados para buscar una solución a los cambios de los libros de texto. Explicó que sostendrá una reunión con el 15% de los colegios que aumentaron sin la autorización de los padres para buscar una solución al problema. En cuanto a los libros de texto del sector público, Amarante Barret dijo que el ministerio de Educación tomó la decisión de no imprimir textos para el año entrante, en vista de que el currículo de Educación se está rediseñando, por lo que ese material educativo caería en desuso en poco tiempo. Anunció que la cartera, bueno, se sumará ya el viernes a lo de Chicuncuña. Digo que esto sorprende, porque nosotros abrimos los teléfonos, discutimos por varios días el tema, y no recuerdo personas que llamaran para decir que las asambleas de padres o que ellos tuviesen su anuencia para aumentos en las tarifas de los colegios de sus hijos. Entonces, dice el ministro de Educación que el 85% dio anuencia. Oiganme, eso es muy cuesta arriba, muy difícil. Yo conozco mucha gente que ha estado quejándose y no les consultaron. Y mucho menos creo que si consultados dieran la anuencia para que le metieran un aumento como el otro año, y el otro y el otro. Cristian, muy buena observación. Muy buena observación, porque hay que decir que si bien es cierto que los colegios generalmente convocan a la asociación de padres de alumnos, generalmente las asociaciones no convocan a todos los padres. Es decir, la asociación actúa en representación de los padres, pero resulta que los directivos de las asociaciones generalmente tienen unos vínculos muy cercanos, muy estrechos con la dirección de los colegios. Y es muy fácil ponerse de acuerdo desde esa perspectiva. Pero generalmente no siempre, y hablo yo también en mi condición de padre de alumno, generalmente no se convoca a todos los padres, ni siquiera a una fracción altamente representativa. Cuando mi hija estudiaba en secundaria, tuve la experiencia de que donde estudió hubo niveles de respeto en ese sentido, y en cuatro años ajustaron la tarifa una vez, y los padres en ese momento sí dimos la anuencia, ellos nos explicaron el plan de por qué, y le dimos adquisencia. Ahora, sin embargo, lo que dijo el ministro de Educación, pienso que él fácilmente lo demuestra o no, porque si se deposita una asamblea o una carta diciendo que los padres la validan, debe tener la firma de los padres y o en su defecto el sello de la asociación. De hecho, la asociación de colegios privados hace una advertencia, diría yo, porque ellos dicen que le recuerdan al Congreso que en República Dominicana existe la libertad de empresa, admitiendo que el colegio es una empresa privada a la cual asiste el que quiera, y en las condiciones que determine la empresa. Y no creo que sea tan simple así, como voy a comprar una blusa, si me gusta la compro, y si no, no. Son una empresa, pero es educación, y educación básica o secundaria, porque en este debate no están las universidades, y es un tema que tiene que tratarse con la debida delicadeza. Creo que el ministerio debe seguir reforzando lo que es la motivación a los padres para que participen en todo el proceso educativo de sus hijos a través de la escuela. Es duro porque este es el país donde hay los hogares, ya la familia tradicional cambió, donde ambos trabajan duramente, los divorcios a veces dificultan, porque aquí hay muchas madres solteras, entonces es una sola y trabaja, y trabaja mucho, y las cosas se hacen difíciles. Súmele a eso a que las personas que tienen hijos en los planteles públicos son generalmente pobres. Todo eso es serio. Ahora, la iniciativa del ministerio de recordar que todo aumento en el colegio necesita del visto bueno de la asociación, a mí me parece un paso positivo. Si las asociaciones de padres en muchos colegios no han hecho su trabajo, es otra cosa. Pero yo quiero rápidamente ir al meollo de este asunto. Ustedes acaban de mencionar, de citar, alguien que dijo, no, esto es libertad de empresa. Sí, pero en los hoteles también hay libertad. En el mundo turístico hay libertad de empresas. Ahora, para usted decir que es un hotel cinco estrellas y cobrarme tres mil dólares por habitación por noche, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Entonces aquí eso está establecido, pero insisto en mi queja, aquí solo hay gobierno para el ciudadano de a pie débil que no puede dañar a los gobiernos, ni porque no es terrorista, violento como cierta gente, o porque no es poderoso, o porque no es cuantitativamente importante. Pero aquí cuesta mucho ir a los colegios y decir, bueno, ven, dime, ¿qué tú tienes? ¿Tiene laboratorio de física y química? Ven, muéstramelo. Ah, sí, mira. Un checklist, un checklist, ¿tiene campo de béisbol, baloncesto, fútbol? ¿Las habitaciones tienen aire acondicionado, las aulas? Ah, no, pero yo no te puedo dar categoría cinco si las aulas tuyas no tienen aire acondicionado. Adiós. Entonces yo me siento y diseño esto. Ah, pero ahí viene el tráfico de influencias, lo que siempre hablamos aquí, la financiación ilegal de los partidos, porque yo en la campaña, yo digo, o sea, el problema en esto es que hay que separar la partidocracia y los procesos electorales de la acción del Estado. Y aquí todavía todo está ligado a decisiones políticos presidenciales. Y el presidente no es un ejecutivo, es un dios. Y eso hace el país cada vez más débil. Y lo que salva a los pueblos es la fortaleza institucional. Que tú no pagues impuestos, que yo te atrapo, y tú me buscas mis 70 millones de pesos, o yo te parto en dos. No, pero eso no tiene que ver con Danilo Medina, ni con Hipólito Cigana, Luis Abaynader, me se importa. Eso tiene que ver con la bendita ley. Pero el problema de aquí es que la ley, señor, pero Yolanda, yo te escuché, yo no había llegado. Yo te escuché con la vaina esta de las contrataciones de servicios. Es toda pena. O sea, la propia ley que ellos dan como válida, ellos la violan, y en vez de comprar, es inmoral y antiético hacerlo. Quizás no sea ilegal, es otra discusión. Pero lo hacen, pero además de hacerlo de forma antiética y moral, también ilegal, porque yo busqué un suplidor suyo, un señor financiador de su campaña, pero házla. Pero que cumpla. El problema es, ahora viene la mardita pregunta y ahí lo dejo, que estoy en cumpleaños y hoy un día para, no para incomodarse. Sí, para relajarse. ¿Qué va a pasar con las auditorías que tiene el Ministerio Público de la Cámara de Cuentas? ¿Qué va a pasar, perdóname, con esta violación de un poder del Estado a su propia ley? ¿Qué va a pasar? Nada. Ahora, si mañana yo me atraso, un día en el pago de mis impuestos, tengo una multa. Y si un AMET me detiene a mí aquí, y estoy hablando con la Paola, porque el semáforo está rojo, él me dice que la ley 241 le obliga a ponerme una contravención. Entonces, así un país no puede seguir viviendo en democracia por mucho tiempo. ¿Qué hay ahí? Ejemplo al canto. Como cerraron la capital, la semana pasada y no hubo consecuencias. Nada. En la mañana de hoy en el sur, unas personas que están haciendo unos reclamos municipales volvieron a cerrar el paso hacia el sur. La gente no tiene que ver con eso. Ahora, no hubo consecuencias en el cierre de la capital porque había unos tipos reclamando que se les permita violar la ley diariamente sin consecuencias. Entonces, se les permiten una serie de violaciones. Ellos querían otras. No hay un preso, y yo citaba ayer, de unos legisladores en los Estados Unidos que apoyaron una marcha, bajaron de la acera a la calle, obstaculizaron el tráfico y fueron esposados y sometidos a la justicia sin maltrato, pero esposados y sometidos a la justicia. Legisladores por fragrancia en la violación. Entonces, aquí unos tipos, cierran la capital, atraviesan con toda la mala fe y el daño posible los vehículos en la principal vía de Santo Domingo. Nada pasa. Entonces, lo hacen los de Barahona, mañana los de San Francisco, luego los del Este Franco y por ahí para abajo, como dicen los puertorriqueños. Entonces, es un problema de autoridad. Es un problema de la aplicación de la ley a todos. Ese ejemplo es muy importante. El ejemplo impositivo es sumamente importante. El otro día, digo, el otro día no hace como un año ahí me llamaron, de la TCS. Yo le pregunto a la señora que maneja eso. Como a las 10 de la mañana de un lunes, que estaba retrasado en el pago. Eran 2 o 3 mil pesos. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible? Porque la señora se encarga y está... Sí, sí. Yo le digo, ¿cuándo se cumplió? El viernes. Me estaban llamando un lunes. Ahí la mala palabra va. Por si... No se debe, por ahí va una mala palabra. Ahí va, ahí va el niño. Pero tenemos, disculpa Luis José, porque lo tenemos en la línea con cierta prisa al coronel Mateo Moquete, de la Policía Nacional, el portavoz de la Policía Nacional. A propósito de la información que dábamos de que se entregó una persona implicada en el asesinato de la teniente de esa institución el pasado martes. Saludos, coronel. Muy buenas tardes, sean todos ustedes. Y de verdad que gracias por llamarlo y estoy completamente a su orden. Bueno, nos sentimos... ¿Cuáles son los detalles que se tienen de esta entrega? Si oficialmente se pueden ofrecer detalles de que esta persona está vinculada al asesinato de la teniente asignada a la meta. Bien, fíjate. Yo estaba en funciones propias. Próximo aquí del Palacio de la Policía Nacional, con los apretos del 9-11 y todo eso. Al enterarme de esa situación, pues, me he presentado de inmediato aquí al Palacio de la Policía. Y en estos momentos, en estos momentos, en el área de investigaciones criminales, hay un magistrado procurador fiscal junto y varios oficiales superiores que están a puertas cerradas con una persona que trajeron, que fuera el sistema específicamente a entregarse. El nombre que me ofrecen es Aneuriz Ramírez Sánchez. Aneuriz Ramírez Sánchez, alias Anir. Entonces, vamos a esperar que el magistrado y los oficiales superiores terminen para nosotros recibir la información, porque, recuerden, la Policía Nacional está buscando a cinco personas, cinco o seis personas, por asesinatos de tres miembros de la Policía Nacional. Recuerden que hace un par de domingos, pues, asesinaron un sargento de la Policía Nacional en Villamella y un raso de nuestra institución, en el ensanche espacial específicamente. Pero este... Por un lado se persiguen tres, en otro lado se persiguen, hay otro, y dos de ahora que se están persiguen. Inmediatamente tengamos ese detalle a ver por cuál de esos casos, pues, nosotros con muchísimo gusto le haremos a él. Aneuriz se entregó a la Policía Nacional admitiendo su participación en el crimen de la Teniente Torres Baez, o se entregó porque ha sido señalado por la Policía de participar en ese hecho. Es lo que le digo, al presentarme yo aquí y estar en mi oficina, estar aquí en el Palacio y esperar a que el magistrado, el magistrado y los oficiales superiores que están a puertas cerradas con ese caballero, pues, no tengo ese detalle de manera específica. Dice que la Policía Nacional en Villanella realizó un allanamiento en la casa de ese caballero, y él no estaba presente allí, y de acuerdo a lo que le están informando, fue directamente al canal 11 del sistema, y desde allí, pues, se hizo contacto con la Policía Nacional para que fueran a buscar inmediatamente. ¿Tiene algún historial delictivo este señor Ramírez? Voy a esperar el resultado de ahí, del archivo central, para estar haciendo la depuración, porque tengo que conseguir la cédula para hacer algo exacto, no caer en una depuración solamente de nombre, tú sabes que a veces puede ofrecerse eso a una confusión y dar una información errónea. Claro, se lo pregunto por el hecho de que la policía le hallanó, y si le hallanó es porque alguna información a su lado tenía. No, y que ahí en esa reunión está participando un oficial que domina mucho el área, que puede decirme, darme detalles por relación a esa persona, sin yo depurarlo, si tiene historial, si no tiene. O sea que no quiero interrumpir este proceso que está haciendo ese Procurador Fiscal Ajuntas y los oficiales. Ya será asunto de minutos, no creo que será mucho rato, porque estamos hablando de... Ustedes me llamaron ahí, está fuera del aire hace casi ya 25 minutos, y me presenté, fue al lugar donde ellos están ahí, vi que están a puertas cerradas, y no, no quise, no quise interrumpir. Coronel, antes de irnos, ¿hay alguna persona apresada, algún agente policial o civil, con relación al robo en el despacho del vocero de la policía en Santiago? El caso del iPad y los tickets de gasolina. Y el caso de Barahona también, que le robaron el motor al responsable de robo. Bueno, el caso de Damián Arias, no tengo detalles, no he conversado con él hoy, yo preferiría llamarle a Dorisa para ponerle su historia. Sí, si puedo darle un detalle de... Voy a aprovecharle una buena información, no tengo detalles, pero es un hecho muy, muy lamentable, me acaban de informar, que ocurrió a lo interior de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, y es que un interno mató a una señora, a una dama, que le estaba visitando. Según la información preliminar que tengo, es una su esposa, una concubina, una persona vinculada sentimentalmente a él. ¿Con qué? Es una información que es ahora mismo, que me la están dando, y no he querido perder la oportunidad de darle esta información a ustedes, que transmitirme que siempre están atentos a la Policía Nacional. Inmediatamente tenga nombre, tenga detalles. ¿Tienes? Aunque sea por placer y hablamos a nivel... Correcto, pero ¿tiene usted el dato de con qué tipo de arma habría matado este interno a la visitante? No, solamente nos pasaron la información de que ella estaba muerto y él también. Gracias, coronel. Gracias, coronel. Gracias, coronel. Apenas unos minutos, yo, par de llamadas. Ambos, gracias. Gracias, coronel. Jacobo Mateo, Mosquete, vocero de la Policía Nacional, en el final del programa... Ambos, eh, Cristian, ambos. Sí, el interno y la visitante. Wow. En principio no dijo... Reiteramos las felicitaciones de cumpleaños a Pablo. Maquini ha recibido muchas demostraciones de cariño, de afecto, porque es un gran profesional, un gran amigo, y un hombre que ejerce con responsabilidad la comunicación. Así que el abrazo firme a Pablo. ¿Cuál fue la pregunta de Luis José? No, el evento central, ¿dónde va a ser? Reiter. Ya, ya, ya fue. Reiter. ¡Ya fue! ¡Ahora! ¡Ahora!